MESA A DEL TURF 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 A MOVER VEO QUE CARLOS TODAVÍA LE CHUPO A SU CABALLO Y SU CABALLO SE VA Y... PERO YO SEGUÍA AHÍ 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 ENPUJANDO YA PORQUE YA TENÍA QUE DARLE SABÍA QUE SI LO DEJABA VIVIR O RESPIRAR A ESE CABALLO DESDE LOS 8 YA ME IBA A GANAR ¿NO? GRACIAS A DIOS MI CABABÍA PUDO RESPONDER Y AGONTAR A ESAS ALTURAS DIGAMOS ESTABAS PREOCUPADO DIJISTE POR AHÍ ESTE NO LA RESUELO FAVORABLEMENTE O SIEMPRE TENÍAS LA FE DIGISTE DE ESTE LOS PASO EN EL DRECHO SEA COMO SEA YO POR CARLO JAVIER LE TENÍA ME DIJO CARLO JAVIER ESE CABALLO PARECE QUE NO TIENE PERO PUJA ME DICE EMPUJA 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 TE VA A RESPONDER Y... Y EXACTO ¿NO? YO DESDE LOS 8 LO MOVÍ Y NO ME RESPONDÍA Y EN LOS 6 LE BAJO OTRO PALO Y COMENZÓ A SEGUIR A SEGUIR EL CABABALLO Y DIJE AH YA DE REPUENTE PARA BAJO ME PUEDA AGUANTAR UN POCO MÁS ¿NO? Y ASÍ PASÓ ¿NO? ME AGUANTÓ UN POCO MÁS LE CAMBIÉ LA BAJA POR DENTRO Y ES DONDE EL CABABALLO DE NUEVO ME SALE VAMOS A HACER UN ALTO DENTRO DE LO QUE ESTÁS CONVERSANDO JUSTAMENTE PARA VER EL VIDEO PORQUE EVIDENTEMENTE HAY QUE VER ESTA CARRERA ASÍ QUE VÁMONOS CON EL BENAVIDES Y RETONAMOS YA CON RENZO PARA LO QUE VA A SER LA RECTA FINAL EN CUANTO A SU DESCRIPCIÓN VAMOS SE DA LA PARTIDA DE LA SÉPTIMA NUREMBER LO HACE A CABEZA SIGA AVANZANDO NUREMBER ALCANZA Y DOMINA EN EL SEGUNDO LUGAR SE UBICA GLUK TERCERO SUPER OMAR CITO LUEGO HAN DEJADO A ELVI REY BALAN BALAN Y DE COLERO ESIDIO LOS PRIMEROS 400 METROS EN 23 SEGUNDOS 53 CENTÉSIMAS NUREMBER MARCHA EN LA DELANTERA LLEVA DOS CUERPOS EN EL SEGUNDO LUGAR SE UBICA GLUK TERCERO EN LA BARANDA SUPER OMAR CITO EN EL CUARTO LUGAR POR FUERA ELVI REY A TRES CUERPOS LO VINE HACIENDO BALAN BALAN Y DE COLERO A UN CUERPO ESIDIO VAN LLEGANDO A LA ALTURA DE LOS ÚLTIMOS 1.300 METROS NUREMBER MARCHA EN PUNTA LOS PRIMEROS 800 METROS EN 50 SEGUNDOS 8 CENTÉSIMAS NUREMBER LLEVA DOS CUERPOS Y MEDIO DE VENTAJA SEGUNDO GLUK EN EL TERCER LUGAR LO VINE HACIENDO POR FUERA ELVI REY POR DENTRO SUPER OMAR CITO A CONTINUACIÓN BALAN BALAN DE COLERO ESIDIO PASA POR EL POSTE DE LOS 900 NUREMBER POR DENTRO UN CUERPO EN EL SEGUNDO LUG TERCERO ELVI REY LUEGO SUPERÓ MARCITO BALAN BALAN VAN LLEGANDO A LA ALTURA DE LOS 700 METROS CON NUREMBER EN LA PUNTA MANTIENE UN CUERPO SOBRE GLUK ATACA POR FUERA EN EL TERCER LUGAR EN LA BARANDA ELVI REY CUARTO PASANDO ABIERTO LO VINE HACIENDO BALAN BALAN RECTA FINAL DE LA SÉPTIMA DEL PROGRAMA APARECIÓ NUREMBER POR DENTRO EN PUNTA CARGA POR FUERA GLUK POR EL LADO DE ADENTRO LO VINE HACIENDO EL VI REY LUEGO HAN DEJADO A BALAN BALAN EN LOS ÚLTIMOS 300 GLUK POR FUERA NUREMBER POR EL CENTRO PELEANDO CERCA EL VI REY LUEGO BALAN BALAN EN LOS ÚLTIMOS 180 GLUK HA DOMINADO GLUK MEDIO CUERPO SEGUNDO NUREMBER TERCERO EL VI REY EN LOS ÚLTIMOS 80 GLUK POR FUERA UN PESCUESO SEGUNDO NUREMBER GLUK POR FUERA UNA CABEZA Y LLEGARON GLUK A NUREMBER CERCA EL VI REY LUEGO BALAN BALAN A CONTINUACIÓN FINALIZA SUPERO MARSITO DE COLORESIDIO GANA LA SÉPTIMA DEL PROGRAMA EL CLÁSICO ALFREDO BENAVÍES Y ALFREDO BENAVÍES DIEZ CANSECO GRUPO 3 EL NÚMERO 3 GLUK CON LA MONTA DEL JINETE RENZO ROJAS MUY BIEN BUENO QUE QUE CARRERA LA VERDAD PODRÍAMOS VERLA N VESES Y VAMOS A DISFRUTARLA CREO TODOS PORQUE EL ÍPICO TIENE QUE VER ESTE TIPO DE COMPETENCIAS PARA SENTIR ESA ADRENALINA QUE BUENO LA VERDAD SE SIENTE A LA DISTANCIA Y DENTRO DE LO QUE UN PUEDE VER PERO EN EL JINETE ES OTRA COSA ¿CÓMO VIVISTE ESOS ÚLTIMOS METROS MI ESTABAOR RENZO CUANDO NÚMERO SE DEFENDÍA Y EL VIRREY POR DETO TAMBIÉN CARGABA? YO QUIERO ACOTAR ALGO JUSTO QUE VA A RELACIÓN CON TU PREGUNTA ¿TE LLEGA A CHOCAR NÚMERO? NO, NO NO LLEGA A CHOCAR NO PORQUE SE JUNTAN EN UN MOMENTO NÚMERO SE ABREN NO YA ME IMAGINO DE CANSADO SE ABREN Y LLEGAN A JUNTARSE NO TE LLEGA A CHOCAR NO, NO ME IBA A CHOCAR CREO QUE CARLOS HACE ESO PARA QUE LE CAMBIE DE MANO Y SÍ PARA QUE LE CAMBIE DE MANO Y AHÍ ES UNO LE REACCIONA YA YO SABÍA TAMBIÉN PORQUE UNA VEZ TAMBIÉN HIZO LO MISMO YA MÁS O MENOS COMO TE DIGO CONOZCO BASTANTE A NÚMERO Y Y NADA YO SABÍA QUE ESE CABALLO IBA A REGRESAR IBA A AGUANTAR PORQUE UNA CARRERA ANTERIOR TAMBIÉN VI QUE HIZO LO MISMO QUE REGRESÓ Y ESPECULANDO Y SE METIÓ BIEN Y SE METIÓ BIEN POR LOS PALOS PARECÍA EN UN MOMENTO COMO VILLERO UNA COSA ASÍ CLARO QUE SÍ YO ENTRO A LA RECTA Y VEO A NÚMERO Y TAMBIÉN VEO UN CASCO ROJO DIJE ASUN NO VA A GANAR A LOS DOS PERO TROS CABEZ PUDIERON AGUANTAR MÁS QUE EL NO QUE SENTISTE AL MOMENTO DE PASAR LA META CUAL FUE TU EXPRESIÓN DE JUBIO PENSASTE ALGO TE QUEDAS EN BLANCO GRITAS NO SÉ NO CONTENTO CONTENTO POR LA CARRERA FELIZ ESTE GANARLE A CARLOS AL FINAL ES ES UN GRAN CABAIRO Y UN GRAN CABAIRO GANARLE A ESE CABAIRO QUE ES MUY BUENO GANARLE A CARLOS ESTE ES ALGO INEXPLICABLE ES EMOCIONANTE GANARLE A UN JINETE TOP Y QUE TE DIJO DON PEPE TERMINÓ LA CARRERA BUENO TE FELICITÓ Y CUAL FUERON SUS EXPRESIONES NO ME FELICITÓ ESTE ESTABA MUY CONTENTO ME AGRADICIO ME AGRADICIO SU FAMILIA TAMBIÉN ESTE PERO ESTABAN FELIZES FELIZES Y DE AHI BUENO POR EL GOLPE QUE TUVE EL CABAIRO EN EL PARTIDOR LO VIO LO ESTABAN REVISANDO Y COMO FUE ESE PERCANCE DIGAMOS ESTE YA ESTABA PRÁTICAMENTE TODO LISTO Y CABAIRO HIZO UN QUITE UN AMAGO SE ASUSTÓ POR ALGO NO SÉ NO JUSTO EL CABAIRO INGRESÓ Y CERRARON LA PUERTA UN POCO FUERTE ESCUCHÓ EL SONIDO Y SE DIO CONTRA EL PARTIDOR SI TUVO UN DETALLE Y POR ESO TIENE MÁS VALOR A UNA CARRERA QUE GANÓ Y TÚ TAMBIÉN TE GOLPEAS SI YO TAMBIÉN ME GOLPEÓ LA RODÍA Y YA Y PEROTA QUE NO LEGAR PERO YA IGUAL ESAS CARRERAS TIENEN QUE CORRER CLARO CLARO SI PUES ESTE SALVO QUE SEA ALGO MUY DOLOROSO PERO EL GILIENTE TIENE QUE PONER TODO SU EMPEÑO PERO NO TE AFECTÓ DIGAMOS EN LA CARRERA BUENO CON LA ADRENALINA Y NO SE SIENTE NADA AHÍ TAS CALIENTE AHÍ NO TE AFECTA NADA NO TE DIJO NADA DON JOSÉ CUANDO YA NO TOMASTE LA PUNTA DESPUÉS DE LA CARRERA ¿POR QUÉ ELEGISTE YA SEGUIR Y NO FORZAR A TOMAR LA PUNTA COMO ÉL TE HABÍA DICHO? NO, NO ME DIJO NADA CUANDO GANAMOS NO SE DIJO NADA SI PERDIAMOS DE REPENTE TAL VEZ ME HUERA DICHO ALGO PERO COMO TE DIGO YO YO CONOZCO A NURENBERG Y YO LO VEGO A EL QUE NO ES UN CABALLO QUE SEA RÁPIO DE PARTIDA SI NO VEGO QUE ES UN CABALLO QUE CON EL PASO SE HACE YO CREO QUE UN CABALLO LE PUEDE TOMAR LA PUNTA PERO CLARO DE AHÍ EL TE VA A PASAR POR EL GRAN TRANCO QUE TIENE Y YO ME IMAGINO DE AQUÍ UN SALUDO A DON PEPE PORQUE LA VERDAD ME IMAGINO COMO HABERLO DISFRUTADO PORQUE LO ÍMOS CON SU FAMILIA Y DIGAMOS EN ESTA ETAPA DE SU VIDA DONDE LO CONTABAN EN LA ENTREVISTA QUE HICIMOS CON PABLO QUE PRÁCTICAMENTE ESTÁ UN POCO EN EL RETIRO Y DIGAMOS YA HABÍA PERDIDO UN POCO LA GRAN NO PERDE LA AFICIÓN PERO POR LO MENOS LAS GANAS DIGAMOS CON SUS CABALLOS QUE NO HABÍAN RESULTADO ALGUNOS DETALLES POR LA PANDEMIA PERO LE DA ESTA SATISFACCIÓN UN CABALLO DE ENORME CATEGORÍA LO CONVERSábamos CON WALY VILLAGRAN TAMBIÉN NO PORQUE LUK DE SAN PABLO VA A DARLE PUES COMPARADISMO IMAGINO NOS VA A DAR A LOS AFICIONADOS UN LINDO AÑO DIGAMOS DE ENFRENTAMIENTOS ENFRENTAMIENTOS Y DE CARRERAS PARA SABOREARLA UN GRAN ENFRENTAMIENTO LOS QUE SE VAN A VENIR SIN DUDAS Y EL VIRREY QUE VA A SEGUIR SUPERÁNDOSE PORQUE TUVO UNA BAJA RECUPERÁNDOSE ALGUNOS PROBLEMITAS PERO YA DE NUEVO YA LO VIMOS QUE ESTÁ NUEVAMENTE EN ACCIÓN UN NURENBERG QUE SEGURAMENTE Y PARADIGMA LA VERDAD Y OTROS QUE SE PUEDEN IR SUMANDO Y CONSOLIDANDO DE PRIMERA DE TODAS MANERAS Y PABLO CUÉNTAME ¿QUÉ TE DIJO DESPUÉS DE LA CARRERA? PABLO ESTÁ MUY COMPROMETIDO CON EL SANTA ROSA Y CON DON FOSÉ SOYER Y VI QUE SE TE ACERCÓ TERMINÓ LA CARRERA ¿QUÉ TE DIO? SI SI ESTÁ EMOCIONADO TOTALLE ESTÁ ROJO ME DIJO QUE ME HAS HECHO GRITAR ESTÁ DE FUSIVO ASÍ TE DIJO ME HAS HECHO GRITAR SI SE PORON LAS PALARAS EXACTAS QUE ME DIJO PERO YO CREO QUE MÁS EL DOLOR DE CUANDO TE GOLPEAS CON GLUC PENSAR QUE SI NO CORRIAS PABLO LO QUE TE IBA A DECIR AH NO CLARO ME IMAGINÉ ESO Y AL TOQUE ESTABA ARRIBA YA LA VERDAD QUE SE DISFRUTÓ MUCHO NO CREO QUE TODOS LOS AFICIONADOS PORQUE VINO MUCHO PÚBLICO LA VERDAD ESTAS SON LAS CARRERAS QUE GENERAN AFICIÓN QUE HACEN QUE EL PÚBLICO PORQUE YO ME AGINO IGUAL EN LAS CONCECIONES EN LOS TELEPORONOS O A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONALMENTE PORQUE MUCHOS NO SIGUIEN EN ESTADOS UNIDOS EN OTRA PARTE DEL MUNDO QUE HAN VISTO LA GARRERA SE EMOCIONA PORQUE LOS CABALLOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA Y QUE ESTÁN EN EL TERRENO CLÁSICO COMO LOS TOP HACEN QUE LA HÍPICA SUBSISTA Y QUE ESTÉN AHÍ DETRÁS LAS POSIBILIDADES PARA ADQUIRIR NUEVOS PRODUCTOS EN FIN TODO LO QUE MUEVE EL ENGRANAJE DE LA INDUSTRIA HÍPICA GIRA EN TORNO AL PURA SANGRE Y TENER CABALLOS DE CALIDAD Y QUE DEFINA UN CLÁSICO DE ESTA NATURALLEZA MOTIVA Y ALEGRA TODO FINALMENTE PORQUE HAY POSIBILIDAD DE REVANCHE NO ES QUE AHÍ SE ACABÓ EL TEMA AHÍ PARA BUSCAR OTRAS CARRERAS TAMBIÉN Y LAS POSIBILIDADES DE ÉXITO NO SÍ LA VERDAD QUE ESTAMOS ANTE UNA GENERACIÓN Y LA GENERACIÓN MUY BIEN EN CHILE Y SUPER CODIENTOS EN UNA GENERACIÓN MUY BUENA Y ESTAMOS VIENDO A GLUC Y COMPAÑÍA PORQUE EL VIRREI LLEGA AÍ ENCIMA QUE TAMBIÉN TENEMOS EJEMPLAIRES QUE SE VAN A IR CONSOLIDANDO CONFORME PASEN LAS CARRERAS Y LOS MESES Y QUE MÁS RENZO QUE MÁS EN LA SEMANA QUE NOS PUEDAS CONTAR QUE MÁS PASÓ EN LA SEMANA PREVIO A LO DE GLUC CARRERAS IMPORTANTES QUE TE GANASTE GANÉ CON VACACIONAL Y GANÉ CON ESTRELLA DE FUEGO CON PREPA ARIAS QUE ME ESTÁ APOYANDO Y EL PREPA LALO Y VACACIONAL PARECÍA QUE O YA HABÍA PASADO DE LARGO Y SE COMENZÓ A ABRIR O ALGÚN GAMADO SÍ SÍ JUSTO YO RECIÉN ESTOY EMPEZANDO A CORRER LOS CAVES DEL PREPA ARIAS Y LOS ESTOY EMPEZANDO A CONOCER Y ME DIJO QUE QUE CAVE CUANDO SE SENTÍA SOLO ERA QUE UN POCO QUE COMENZÁ A MAÑOCEAR PERO NO ESAS SON COSAS GRACIAS POR LE QUIERO AgradeCER POR LA OPORTUNIDAD QUE ME ESTÁ DANDO Y NADA, ESO HAY QUE APROVECHARLO EL MÁXIMO Y ESTÁS TENIENDO UN SEGUNDO RENZO ESTÁS TENIENDO ÉXITOS CON LOS PUPILOS DE LALO LOS POTRANCAS TAYER LILI AHORA ESTRELLA DE FUEGO QUE RECIÉN ESTÁN TIERNITAS PERO GANÓ MUY BIEN ESTRELLA DE FUEGO UNA AMERICANA QUE DEBUTÓ REGULAR Y DESPUÉS YA CONSIGUE SU PRIMER TIUNFO EN GRAN FORMA SÍ ERA SU SEGUNDA CARRERA LLEGÓ A CINCO CUERPOS EN SU DEBUT Y YO LA TRABAJÉ EL PREPA MEÓ LA OPORTUNIDAD PERO EN EL TRABAJO ME GUSTÓ MUCHO JUSTO LE DIJE AL PREPA Y HAY OTRA DIPOTRANQUITA TAMBIÉN QUE TIENE CREO QUE AÚN NO HA DEBUTADO PERO TAMBIÉN ME GUSTÓ LINDA LA SANDA EN LA ESTRELLA DE FUEGO SÍ 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 ADEMÁS YO CREO QUE ES PARA LA DISTANCIA NO CREO QUE SEA PARA LA CORTA QUERÍA DECIR QUE TENEMOS PENDIENTE LA ENTREVISTA CON SAVINO HEMOS COORDINADO NORMALMENTE SIEMPRE SE HACEN LAS COORDINACIONES PARA LA ENTREVISTA PERO LAMENTALMENTE EN EL CASO DE ÉL COMO ÉL ES PROFESOR JUSTO COINCIDE SU TEMA PARA PODER GRABAR PERO DE TODAS MANERAS ESTÁ PENDIENTE Y OBVIAMENTE VA A SER MUY INTERESANTE HABLAR CON SAVINO DE TODAS LAS FAMILIARES DE ÉL AHORA YA CON LA RESPONSABILIDAD COMO PREPARADOR Y CON LOS BONOS RESULTADOS QUE ESTÁ TENIENDO ASÍ QUE INVITACIÓN ABIERTA NUEVAMENTE SAVINO ASÍ QUE ESTAREMOS EN CONTACTO EN CUALQUIER MOMENTO PARA QUE ESTÉ CON NOSOTROS ESTE AÑO ¿CÓMO ESTÁS TÚ CON CONTRATOS? ¿CÓMO SE HA DADO? ESTOY CONTRATADO JUSTO POR EL PREPA SAVINO POR ALGUNOS CABALLOS AH YA TENGO CORREGRADO MASTER CALA ESTE MATÍAS IGNACIO Y UNOS POTRIOS MÁS ESTOY CONTRATADO POR ELLOS POR ELLOS Y POR LA LIBANESA SI ES CON EL LIBANESA SI SI TENGO UN TRATO UN ACUERDO CON OMAR ADEMÁS SIEMPRE LO QUE ME DIGA OMAR ALÍ EL CABALLO QUE QUIERA YO VOY ESTAR A DISPOSICIÓN DEÉL ¿QUÉ SABES DE PRÍNCIPE EN ÉL? ¿EN QUÉ SITUACIÓN ESTÁ? PORQUE BUENO LAMENTALAMENTE ÉL SE LESIONÓ Y ERE UN CABALLO DE PRIMERÍSIMO NIVEL POTRIO ESTÁ TRABAJANDO ESTÁ QUE LO HACE MUY BIEN OÍDEO TRABAJÓ A MIL METROS DON JUAN DON JUAN NO ESTABA LLEVANDO CON PACIENCIA FUSTO HAN QUEDADO ESO CON OMAR Y ESTÁ QUE LO HACE BIEN ESTÁ QUE LO HACE MUY BIEN HA QUEDADO MUY BIEN Y ESPERAMOS QUE SÍ ASÍ PARA DELANTE AH, claro ESTE ES OTRO POTRIO QUE HABÍA MOSTRADO PRIMERÍSIMO NIVEL ¿NO? Y VENÍA CON MUY BUENA CARA HASTA QUE LAMENTALAMENTE SE LESIONÓ PERO ESE ES UN POTRO QUE PUEDE SAIERA OJALÁ QUE QUEDE BIEN Y OJALÁ Y TAMBIÉN SERÍA UN UN PREMIO DÍÁMOSLO ASÍ PARA PARA LA FAMILIA LI PARA LOS HERMANOS QUE HAN APOSTADO MUCHO POR LA COMPRA DE EJEMPLARES Y QUE LAMENTALAMENTE HAN TENIDO ALGUNOS PROBLEMITAS SUS POTRIOS PERO OJALÁ QUE ESTE QUEDE BIEN Y SEA No, porque ESTE YA APROBÓ NIVEL OJALÁ QUE NO A LA MEDIDA QUE SUPERE EL PERCANCE QUE TUVO YA DEL TODO PUEDE SEGUIR ESCALANDO NUEVAMENTE AL PLANO CLÁSICO DE TU PROGRAMA ALGO PARA LA SEMANA HAN FIRMADO VARIOS DE LA AURORA Y CREO QUE AQUÍ TIENE MUCHO QUE VER EL AMIGO DE UBER BOCA NEGRA MUY BIEN Bueno, hablando de la AURORA GANÓ DRAMABOY Y VELOCIDAD QUE FUE UNA CARRERA DIGAMOS ESTE DONDE EL TU LO IAS A LLEVAR Y TE CAÍSTE UN DÍA DE DRAMABOY PARA EL CLÁSICO PARA EL CLÁSICO PUEDO REMONTAR SI, 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 SI CREO QUE SI UN CLÁSICO DE MIL METROS DRAMABOY LO IBA A MONTAR RENZO Y JUST SE GOLPEÓ UNAS CARRERAS ATRÁS Y NO LO PUDO LLEVAR BUEN CABALLO DRAMABOY LA COLOCACIÓN FUE IDEAL PARA EL ES UN CALLO QUE NO ES CONSTANTE O SEA, HACE CARRERONES GANA Y DESPUÉS A LA SIGENTE UNO PIENSA Y DE NUEVO NO, PERO LA COLOCACIÓN ESTA QUE LE TOCÓ Y LO ESTORVARON ADEMÁS A DRAMABOY FUE LA SUBLIME, QUÉ GRAN CARRERA ESTÁ BUENÍSIMA INCREIBLE ESA IBA LE SIRVIÓ LA SEMANA PASADA PARA PONERSE HABÍA DEJADO DE CORRER Y... MIRÁS QUE CLÁSICO ESTAMOS HABLANDO PERO LA SUBLIME SIEMPRE FUE BUENA CUANDO LA TENÍA A GUSTO SOLO QUE ERA UNA LLEGUA MUY MAÑERA NO NO SE DIFÍCIL DE ENTRENAR LE COSTÁBA ENTRAR AL PARTIDOR Y AHORA SE HA TRANQUILIZADO Y ESTÁ CORRIENDO Y LO QUE FUE PARA DRAMABOY FUE LO PUESTO PARA SU PORRAFITO NO LA COLOCACIÓN NO LA COLOCACIÓN A MI NO ME GUSTABA LA COLOCACIÓN LE CUESTA EL LENTÓN AL INICIO PERO IGUAL ES UN CABALLO UN CABALLO AH SÍ CLARO QUE BUENO SE HA CONSOLIDADO EN MIL PERO QUE EN LA MEDIA DISTANCIA TIENE POR TODOS LADOS PARA QUE LE VAYA BIEN SÚPER SABER Y TODOS MÁS ¿TE ACUERDAS DE LOS QUE CORRES ESTA SEMANA RENIZO? ALGÚN DEBUTANTE RONRONERA ME GUSTA QUE CREO QUE YA ESTÁ PARA GANAR Y UN 2 DE LA AURORA Ahorita no he visto bien Recién revisó mi programa El jueves PERO HAY UN 2 DE LA AURORA QUE HABLÉ CON MI AGENTE QUE ME GUSTA LA AGENTE NO EL SEÑOR QUE ESTÁ AQUÍ MUY BIEN HAY UNO QUE DEBUTA SI DE LA AURORA QUE DEBUTA EN EL CLÁSICO WELLINGTON WELLINGTON ESE 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 TRABAJO BIEN HIJO DE SABÍA DECIR SEÑOR EL DEBE SABER NO SABE NO PERO HE ESTADO TRABAJANDO BIEN LO HE ESTADO HACIENDO MUY BIEN LO IBA LA ÚLTIMA VEZ NO LO IBA EL PARTIDOR PORQUE JUSTO FUE EL DÍA LUNES CREO PERO ANTERIOR VEZ EL ESTADO TRABAJANDO Y ESTADO TRABAJANDO MUY BIEN SI Y RONRONERA QUE SE HIZO DE DISTINTO MIL PENALTY NO DICEN YA QUE HIZO DE DISTINTO RONRONERA PORQUE YO BUENO CONVERSABA CON AURORA CUANDO RECIÉN ELLA COMENZÓ SU CAMPAÑA Y SIEMPRE LA TUVO EN UN CONCEPTO PERO NO TERMINA DE DESPEGAR CORRÍA MAL PROBARON PASTO ARENA Y NADA PERO DE UN TIEMPO A ESTA PARTE SE HA SUPERADO MUCHÍSIMO QUE CAMBIÓ EN ELLA LA VERDAD SERÍA MENTIR DECIRTE QUE SÉ PORQUE AHORA NO PARO MUCHO EN LA CUADRA DE AGUSTO AGUSTO SIEMPRE ME HA TENIDO CONFIANZA Y ME DA LA FACILIDAD Y LA OPORTUNIDAD DE IR MÁS CON OTROS ENTRENADORES YA LO QUE EL YA YO MI AGENTA HABLA CON EL LOS DÍAS SÁBADOS Y LE PIDE LAS MONTAS PERO EN LA CUADRA DE AGUSTO NO ESTOY MUCHO PORQUE HA MEJORADO MUCHÍSIMO RONRONERA Y CORRIENDO DE ATRÁS Y ATROPELLA FUERTE Y ESTÁ LISTA PARA GANARO LE HA TOCADO BONANZA QUE ES DIFÍCIL QUE FARCASÓ EN LA ÚLTIA PERO CREO QUE RONRONERA ESTÁ PARA DEFINIR TAMBIÉN UNA PREGUNTA DE CONCEPTO MI ESTIMADO TOCAYO A LO LARGO DE TU DESTACADA CAMPAÑA PROFESIONAL HAS MONTADO MUCHOS CAVALLOS DE CALIDAD ¿DÓNDE LO UBICAS? ¿CÓMO ESTARÍA DENTRO DE ESE ESCALAFÓN MENTAL QUE PUEDES TÚ DECIR ESTE CABALLO ESTA YEGUA EN FIN GANARON TAL CLÁSICO MOSTRARON TAL CATEGORÍA ¿POR DONDE ESTÁ? La verdad no sé yo creo que los pongo entre los mejores que he montado a mí el caballo que me impresionó la vez que lo monté fue Arizo yo siempre hasta ahorita le tengo a Arizo un concepto en el caballo en la arena y en el pasto yo lo agarré en un momento impresionante a Arizo yo tenía 18 18 años recién recién estaba empezando me dio una oportunidad y me quedé impresionado yo con ese caballo pero sin embargo este potrío vamos a ver que tira para adelante ¿no? pero lo está haciendo muy bien este y creo que hasta ahorita no tiene techo ¿no? vamos a esperar hasta donde llega ¿cuánto puede haber mermado Renzo el golpe que tuvo en el partidor tanto el caballo como tú? este yo creo que influye bastante no por mí sino por el caballo porque el caballo yo creo que hubiera si lo hubiera seguido para adelante al comienzo un poco más eh lo hubiera hecho esforzar más un poco a Nuremberg pero el caballo me sale pero me sale medio medio oído todavía por eso yo lo lo voy a buscarlo a Nuremberg para que para que él fuerza un poco pero yo siento mi caballo que que está medio mareado normalmente cuando le pregunto porque normalmente y lo hemos comentado varias veces doctor cuando un caballo tiene problemas del partidor se golpea se tira contra el partidor pero esos golpes en la carrera lo terminan mermando y generalmente fracasan es un muy buen detalle todo lo que estamos conversando y que avala aún más el rendimiento del club claro por eso es meritorio definitivamente este detalle es este y ese caballo es otro corriendo y otro trabajando totalmente yo no es buen trabajador el club no es pésimo yo cuando lo trabajé este don Pepe me mandó a trabajarlo para conocerlo pero yo lo trabajé y dije wow es otro otro corriendo otro trabajando debe ser y de alguna forma bueno tantos juegos como definirías eso como podrías describir te pasa no es lo normal pero como podrías tratar de darle una explicación no no sabría la verdad había un caballo también del Starbuck creo que ganó las coronas no sé que trabajaban mal Golden Leaf tal cual tal cual trabajaban mal o sea que cuando se ve solo digamos al parecer si y decidieron que trabaje con alguien acompañado ah claro tal cual en pareja cuando trabajaba trabajaba distinto ahí mejoró pero eso de alguna forma este podríamos este convenir que te demuestra eh que el caballo como 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 se puede expresar digamos su rendimiento porque finalmente la raza es no pura sangre para correr entonces si entras teóricamente en la psiquis el caballo podría decir bueno pues solo no me no tengo por que esforzarme exacto pero en cambio si hay otro ahí si me le pongo tratando de darle una explicación puede ser si si tal cual de repente puede ser es muy probable en tu caso debe ser no tiene que ser eso porque le pusieron caballo al costado y el cambio pues eso es lo que lo que debe haber pasado con con Gluck pero enhorabuena para el espectáculo mi estimado Renzo enhorabuena para Don Pepe para todos creo que cuando ves este tipo de carreras uno sale contento terminas este al margen por ahí bueno no este de la tienda de Nuremberg lo del Virrey por un poco pero para el aficionado y todo creo que lo hemos disfrutado y se vienen otros clásicos para seguirlo disfrutando así que enhorabuena eso no si son carreras este y todas las carreras así de 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 larvaliendo y con tan buenos caballos que que ya han sido son comprobados buenos caballos creo que que elevan la la hípica y animan a que venga más público a la carrera y ahora con paradigma es una carrera distinta no tienes que ahora ya no preocuparte del de adelante sino preocuparte por el de atrás son decisiones que claro porque ahorita vas a tener tienes bueno por lo menos tienes un cuarteto de caballos y otros que se van a ir sumando y otros que pueden ir sumándose tranquilamente hay hay potrillos del jet que han demostrado por el super maxi tienen derecho a seguir escalando posiciones osea vienen carreras lindas y eso sin duda entona pues al espectáculo y vamos ya a la parte final del programa este lo que deseas complementar agradecer programa estudio nada agradecer a don Pepe por la confianza que me tuvo por la oportunidad que me dio y a los entrenadores que me están apoyando Lalo Filippuzzi Aurel Prepa Arias a gusto Andresa Redondo que estoy muy agradecido con el negro y nada voy a seguir trabajando trabajando duro vino temprano para seguir obteniendo triunfos muy bien Rezo y algo que decirle al al enmascarado que está aquí o no por las montas esta semana digo no no si si me apoya igual no le puedo decir nada porque por ahí de repente me quitan montas muy bien Rezo siempre es un gusto tener acá y que sigan los éxitos que sigan ganando los clásicos y a seguir haciendo poemas como dices ay gracias Dios quiera buenas vibras buenas vibras siempre te proteja en la profesión que es bien riesgosa así que lo mejor deseo mi estimado Tokay muchísimas gracias la pausa señores venimos con Hugo Bocanegra en el segundo bloque en mesa del muy bien señores Estamos en el segundo bloque en Mesa del Turf. Anunciamos ya la presencia de Uber Bocanegra con nosotros. Damos la más cordial bienvenida al programa. Uber, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Hola, Uber. Buenas noches. Buenas noches. Acá, bien. Celebrando un buen momento, sin duda, de tu campaña profesional, esperando la estadística, bueno, una pequeña suspensión, bajes del oficio, pero creo que entonado dentro de lo que representan los resultados de los últimos tiempos, lo cual ratifica tus condiciones como jinete, el buen trabajo también de tu agente, y que se dan las posibilidades para mostrar tu talento. Sí, bueno, tengo bastante apoyo ahorita con los preparadores, propietarios también, que me están apoyando bastante y también empecé bien la temporada. Así como terminé la temporada pasada bien, también empecé la temporada bien. Terminaste muy bien la temporada pasada y comenzaste este año de líder, ganando varias carreras semanalmente, te vimos a cada rato ahí en el herraje, y la verdad, con buenas carreras ganadas y con buenos finales, ha habido una evolución año a año tuya, ¿no? La verdad que ese es muy bueno para la hípica, que salgan nuevos jinetes. Él relativamente tiene corto tiempo, cuatro años más o menos. Claro que sí, entonces la verdad que nos da mucho gusto y qué bueno final, qué efectivo te has vuelto, ¿no? Porque la mayoría de montas que él firma, o sea, si no gana está ahí peleando las carreras, ¿no? Sí, bueno, trabajando así todos los días en las mañanas y, bueno, viendo las montas, todo con mi agente, todo que me ayuda bastante. Me consigue así montas bien y a veces no gano, pero ahí estoy siempre en el marcador, placés. Y te has ganado la confianza no solamente de uno o dos preparadores, sino tienes un abanico de preparadores para escoger y que te dan prácticamente todos, te dan montas y a todos les estás cumpliendo en gran forma, ¿no? Sí, bueno, ahorita casi todos, porque todos a veces me buscan, me buscan, la mayoría, no diría que solo uno o dos, pero ahorita la mayoría de todos los preparadores me buscan para hacer montas y, bueno. O sea, ¿normalmente firmas a la semana cuántos compromisos normalmente? Entre 20, 22. Una buena cantidad. Sí. ¿Y cómo haces, digamos, en el análisis de cada carrera? ¿Eres muy analítico, estudioso, ves los videos, te sientas a revisar un poco las actuaciones anteriores, no tanto y confías un poco cómo está el caballo? ¿Cómo es tu forma de manejarte? Mayormente como casi a todos los caballos que los corro, empezarmente, los galopo. Bueno, siento cómo está el caballo y también de los caballos que primera vez que los corro, veo los videos y las carreras, todo así como vienen, como son ligeros o más atropeadores. Siempre me gusta ver los videos. Y, digamos, ¿respetas mucho la forma de cada uno de los caballos o buscas variarle, no? Por ejemplo, uno que es un poco más lento, busca sacarle más velocidades o viceversa. O sea, ¿cómo un poco tienes tu logística, digamos, mental para tener un buen resultado o tratar de mejorar el rendimiento del caballo, mejor dicho? Primero, le hago caso siempre al entrenador lo que me diga. Me dice, llega de menos a más o es el caballo ligero, tranquilízalo un poco. Siempre le hago caso al entrenador, a lo que me diga. Correcto. Y después, si el caballo me responde bien o ya lo trato de graduar o buscarle al final nada más. ¿Qué haces normalmente cuando a veces, digamos, no tomas una buena partida? ¿Cómo puedes ayudar mejor al caballo? Porque a veces no se da, pues, por haber una circunstancia que estaba mal parada, se asustó o algo. ¿Cuál es tu sentido de buscarle, digamos, menor esfuerzo ante esa coyuntura? Y ahí, si parto mal o así, ya lo dejo galopar, galopar, ya poniéndome de poco a poco, de poco a poco ya para que se vaya poniendo el caballo, para que al final remate. Remate. Sí. Porque es, no todos los caballos van a partir bien por ahí, algo se asustan o se mueven, parten mal. Pero ya, si lo mueves, ya al final te vas a quedar sin caballo. Uber, cuéntanos de los comienzos, los inicios. Tú llegaste aquí al hipódromo con tu hermano, ¿no? Y los dos empezaron de aprendiz, los dos estuvieron juntos, incluso definieron varias carreras. Bueno, definir, definir, la verdad que no. Porque él estuvo antes, él ingresó antes a la escuela todavía. Él, yo cuando llegué acá, él ya estaba allá en la escuela. Y yo estuve trabajando, estuve trabajando de variador, trabajé de variador un año, con el preparador Armando Filippucci, que siempre me apoyó desde el principio. Una experiencia, me imagino, importante también dentro de un proceso formativo que ayuda, pues, a conocer al caballo, porque siempre hay una interna, y además, tienes que ser, pues, amigo del caballo, ¿no? Conocerlo, no tenerle miedo, y en fin, creo que te sumó. Sí, buena experiencia, porque ahí aprendes bien del caballo, todo lo que siente, lo ves, y es una experiencia bonita, porque aprendes bastante ahí, sí. ¿Y tu hermano, cómo está, qué pasó con él? Cuéntanos. Bueno, ahorita solamente está galopando, y está trabajando de secretario. ¿El peso un poquito lo trae? Sí, el peso ahorita un poquito, que está un poco subido el peso. Y el peso es lo, es tu mayor, lo que, porque él tiene muchas montas, pero él es muy liviano también. ¿Cuánto estás pesando? 5 a 2, ¿sí? Bueno, ahorita estoy pesando 50, 50, 51. Máximo 51 que me subo después, no, no subo más. ¿Y tu alimentación, cómo se da? Alimentación normal. ¿No te privas de nada? No, no sé de cuidarme, o estar trotando todos los días. Sí, a ver si troto un día, dos días, pero así para sacar físico. Y es un mérito, Hugo, porque tú paras de arriba abajo con tu agente, y tu agente sí es de comer bastante, ¿no? Sí, bueno. Ni así. Lo que no comes tú, el otro lo... Lo te quita la comida. Pero igual, como le digo, casi no sé sufrir del peso. Porque yo sí, como así normal, pero no me subo. Oye, quiero preguntarte, porque los jinetes obviamente están en bastante tensión y desgaste físico, con este calor que está haciendo, y tú montas, por ejemplo, de 10 carreras que montes 8 seguidas. ¿Cómo haces para hidratarte, para no subirte en el peso? Porque, bueno, en tu caso no hay problema, pero para hidratarte, porque finalmente pierdes bastante, pues, este líquido, y también merma también el peso, ¿no? Porque es natural. Sí, porque justo en las carreras es lo que más de peso me bajo. Claro. Porque en lo que corro, sudo bastante, y ahí estoy con gators hidratantes ahí, que me termino 3, 4 gators en las carreras. Claro. Y ahí está, y mi hermano ya sabe, como está mi secretario, él ya sabe que en cada carrera está aumentando, aumentando el peso para que no me falte. Porque sí... Es importante que esté todo coordinado, digamos. Sí, porque en las carreras es donde me bajo más de peso, me bajo bastante. Hace poco salió un informe en la televisión, no me acuerdo el nombre del futbolista, que terminó el partido, y había perdido, no creo que exagerar, 3, 4 kilos. Ah, sí. Entonces, y tú te pesas, por ejemplo, a la hora que ingresas y a la hora que sales, terminando la reunión, ¿cuánto te bajas o estás prácticamente en lo mismo? Con todo lo que tomo, rehidratante, gators y todo, tal vez me bajo un kilo, hasta kilo y medio me bajo corriendo. Terminada la reunión. No, es que el calor es terrible, y estar pues encima del caballo, más a la tensión y la preocupación y todo lo demás, bueno, me imagino. Y este año está peor que otros años. Este año está, sí, el calentamiento global, lo que sea, pero la verdad que ha sido, este año yo también me imagino para ti, padecer con el sol y todo lo demás, y no, porque representa una profesión tan riesgosa. Yo la verdad, respeto enormemente la profesión de Ginetti, sabemos que es riesgosa, pero con todo el esfuerzo que implica, además de que estás casado con el trabajo, porque no tienes pausa, así te ganas el derbi. Porque si te ganas el derbi y te desbandas, por ahí puedes perder hasta las montas, ¿no? Así que eso es algo que siempre destaco, de todos los jinetes que están esforzando, obviamente, por responder a su familia y la confianza que le dan los propietarios y preparadores. Sí, porque más ganas, más bien más ganas tienes de trabajar. Porque ahí sigues trabajando. Y te muestras más y te quieren que lo montes tú. Sigues trabajando y los preparadores se dan cuenta, los propietarios y todo se dan cuenta. O sea, sigues ganando, pero sigues trabajando. Estás ahí, te ven todos los días. Ese es un sentido de la responsabilidad que yo podría decir, a título personal, pasa muchísimo en el caso de los jinetes, lo cual pondero, pero a diferencia del caso de los jockeys, con futbolistas que se desbandan y tienen sus descontroles y al final no terminan aprovechando el tiempo, mi estimado Hugo. El tiempo vale más que el dinero. O sea, en la medida que el profesional jinete, que tiene una campaña que es riesgosa y que puede eventualmente pasar cualquier cosa, pero en la medida que lo aproveches en la juventud y con los resultados, pues bueno, finalmente, después ya habrás amasado algún tipo de, no sé si fortuna, pero por lo menos lo que te haga vivir dignamente más adelante. Eso no pasa con muchos futbolistas que terminan, ¿no? Desbancándose y perdiendo oportunidades. Así que en el caso de los jinetes, yo repito, y saludo, pues que la gran mayoría, por no decir todos, cumplan responsablemente dentro de la actividad. A propósito, Uber, del tiempo que está hablando el doctor Ramos, ¿Has pensado viajar al extranjero? ¿Eres liviano? ¿Tienes todo un futuro enorme? Y ahora que estás en tu mejor momento, ¿no? ¿Lo tienes pensado? Sí, claro. Sí, sí. Sí tengo un propietario que me apoya en unos papeles y por ahí arreglando unos papeles. Pero todavía me falta, pero si da la oportunidad de viajar, sí. O sea, de repente, en 2024 podría ser que emigres. Sí, probablemente por ahí o antes, pero como les digo, todavía faltan unos papeles y todavía me faltan a reunir todos. Porque tienes todo como para ti. Liviano, joven, talento. Y el peso lo va a ayudar muchísimo. Enormemente. Y mira, en Estados Unidos, por lo menos que siempre es nuestro punto de referencia por la zona en la que nos ubicamos, hay muchos hipólogos donde tranquilamente llega un yoke y encuentra su ubicación y rápidamente puedes encaramarte entre los mejores. Hace un tiempo han viajado, yo que chilenos. Y mira, ahí está el éxito de Héctor Isaac Berríos, ¿no? Se ha sido líder en Chile y ahorita está en California yéndole muy bien. Yere Milaprida, por ejemplo, está en Filadelfia. Y así, jinetes que han tenido muy buen resultado en su país y ahora en Estados Unidos lográndolo, ¿no? Así que, y bueno, en el caso de los peruanos, los que han viajado también han tenido posibilidades de encontrar un espacio. Ya hace tiempo, bueno, en el caso de Pablo Morales, que se gana muchísimas carreras en Estados Unidos, Fernando de la Cruz, que está ganando en Turbo, y está ganando... Está ganando. Está ganando y lo estamos cobrando, por cierto. Y está ganando muy bien, está ganando seguido. Lo cual nos alegra. Rafael Bejarano está montando... Ahorita está en Oakland. Y le está yendo bien. Así que, así, ¿no? Los jinetes buscándose siempre los buenos resultados. Así que creo que hay un futuro muy interesante para ti cuando se logre esto, mi estimado Uber. Así que, para adelante nomás el idioma y todas las cosas. Y a estas alturas del partido ya se van dominando. Sí, por el momento más el idioma, porque ya más los papeles se puede reunir. El idioma es más que tienes que aprender. Claro. Uber, si te llegas a ir, vas con el agente. No se va a querer quedar solo, ¿ah? No, no lo dejan ir. Ah, no lo dejan. No, no se va. Tienen miedo. ¿Extraña la comida? Sí, tienen miedo de viajar. De las carreras que has ganado, de las buenas carreras, alguna así que guardes un grato recuerdo, dices, esta la gané en el final, o lo expediría el caballo, alguna así que te venga a la mente. Me imagino varias, pero alguna. Sí, tengo varias así, pero creo que la más, una que gané con miro, que se me corrió la montura, se estribé y lo volví a estribar en la última curva, que le salí ganando al final. Con ese caballo me gané una bonita carrera. Me imagino el momento, porque claro, ya tienes un percance con la montura y después, lo primero, la sorpresa, y lo segundo, ver cómo resuelvo el tema. Sí, claro, porque justo salió el caballo ganoso y yo lo afirmaba y la montura se me fue hacia adelante. Tuve que desestribarlo nomás. Se estribé y toda la subida venía el caballo con fuerza, venía afirmado, afirmado. Ya no me quedo en la curva. La montura se me acomoda, se va para atrás un poco, no, se acomoda. Ya todo que la estribé nomás, estribé y el caballo me respondía todavía. Y me respondió al final. Con los ejemplos de la Aurora también se han ganado bonitas carreras, buenas carreras. Sí, tengo el apoyo de don Javier y del preparador Armando Filipucci, que me está apoyando bastante. Sin ir muy lejos, a mí me gustó la carrera que te ganas con Pushkin el día lunes, ¿no? El lunes, claro. Una carrera que se ha vuelto hasta ligero. Pushkin en mil metros, venía punteando y peleando. Lo pasan, el queda tercero, ahí a tres cuartos de curva, vuelve y en la meta le ganas a... Sí, el caballo, yo lo corrí curva y el caballo estaba lento, demasiado lento estaba y lo corrió mil metros. Llegó volando segundos. Claro, y mil metros ese día salió lento también, de atrás venía así avanzando y al final no llegué, porque llegué segundo ahí, creo que a medio cuerpo. Sí, y de ahí la otra gana fácil. Claro, en la siguiente día el caballo estaba más ligero, como ya había corrido mil metros, estaba ligero. Partí lo puse en carrera y ya al final fue galope, galope, no más porque pasó como piso. Y esta vez también de nuevo prácticamente de punta a punta. Sí, porque... Le ha gustado la recta, ¿no? Él estaba corriendo en curva siempre. Claro, y en curva estaba lento el caballo. Claro, él es lento. Y ya lo puse en mil metros y el caballo está más ligero ahorita. Más ligero, lo pones encima, encima, y al final te responde, siempre te responde el caballo. La última sí me... un poco más... Sí, porque el caballo me salió, salió ligero, ligero, y no me salía del todo. Pues le cambié de huasca a la izquierda, y el tenor la regresa y el caballo de nuevo, el último. Sí, por eso es el último. Y ese es un factor muy importante, ¿no? El cambio de huasca para que justamente el caballo salga con la otra mano y te dé lo último a la hora de la definición. Es algo que me imagino normalmente lo hace. Sí, porque a veces el caballo no te cambia de mano, pero si le cambias de huasca, el cae solo y le exiges, ya te cambia de mano. Y ahí le cambias la huasca y reacciona de nuevo el caballo. Que es muy importante, ¿no? Para justamente entrar a definir. Y hablando de definir, ¿con qué jinete, digamos, es uno de los... o qué jinete son los más difíciles que has enfrentado la meta, digamos, cabeza a cabeza? ¿Tienes alguna en particular o no? Creo que es el más difícil de huintalabrano. Te viene guardando siempre, ¿no? Sí, siempre, siempre viene así, te guarda caballo hasta el final. Y pareciera que lo vas a terminar quebrando. Sí, pareciera, pero difícil, difícil ganarle a alguien en final. Y de los aprendices, ¿cuál es, ya con más o menos la experiencia que has adquirido, cuál es el que lo ves con mucho más futuro? ¿Han salido buenos aprendices? Sí, el que está corriendo muy bien es Diego Lozano. Igual, yo pienso lo mismo. En césped se ha ganado unas bonitas carreras. Buenas carreras ha ganado, sí. Y es bien tranquilo y sabe, me gusta. Y ya le falta poco para doctorarse, le faltan nueve carreras, me parece. Sí, hasta cerca le he doctorado, eh. Sí. ¿Qué te gusta más, digamos, montar un caballo en la arena, en el césped, ligero, atropellada? Si fuera tu elección, ¿o te da lo mismo? La verdad que las dos pistas normal, pero siempre entre la punta o ahí colocado, cerca. Porque ahí vienes un poco más tranquilo, no muy exigido, como cuando vienes entre los últimos, tienes que venir más. Y estás sujeto un poco al desarrollo. Sí, el desarrollo. En cambio, tú vienes entre el grupo puntero y ya más o menos vas midiendo. Sí, porque de atrás vienes un caballo que un caballo para, tienes que sacar a un costado, otro, tienes contratiempos. Entre los punteros ya vienes ahí, vienes dirigente y ya. Es más fácil. Y el paso, sobre todo, la idea, me imagino, es, bueno, buscar ahorrar camino por dentro, ¿no? Sí. Especialmente en destrada al derecho, siempre lo menciono porque ese es la... Lo hacía siempre Edgar Prado, y no me cansaré de destacar. O sea, siempre venía cuarto y a los palos. Esperando, esperando, esperando. A veces que entra al derecho, buscas cualquier línea y ahí pasas o por lo menos la peleas. Sí, porque especialmente en el pasto es donde hay más contratiempos. Porque a veces un caballo te cambia de mano, ah, se tira. Y ya te hace parar o te quedas atrás de nuevo. Lo que pasa es que vienen más compactos el grupo, digamos. Sí, vienen más apegados. Claro. Sí. Y es más, también un poco más difícil porque a veces el caballo se va de punto, tienes caballo atrás y ya. Te complica más, pues. Sí, es más complicado. Te noto muy comprometido con tu profesión. Te noto feliz montando caballos. Que, bueno, finalmente es la adrenalina la que hace que todos los yoques estén, pues, digamos, siempre con ese ánimo al tope de estar sobre un pura sangre. Me imagino que es algo, una sensación muy especial, ¿no? Sí, bueno, ahora sí. Como le digo, estoy trabajando bastante y como vienen los triunfos y te da más alegría de estar, más, trabajar más fuerte y para que sigan los triunfos. Lo más importante es, bueno, por lo que hemos conversado con todos los jinetes, es ganarse un derbi. No hay siempre pensar en ser el primero en las estadísticas a fin de año. Me imagino que siempre lo has pensado, pero ahora que ha comenzado el año y que has venido punteando y que estás punteando, bueno, empate, me parece, con Martín, me imagino que debes pensar en eso todos los días, ¿no? En mantener ese nivel y terminar siendo primero que ya no es un sueño, sino que se puede dar. Claro, sí, bueno, sí, es un sueño, Pe, que, bueno, estoy allí en Pates con Martín, que es uno de los mejores jinetes. No es fácil, Pe, pero vamos a seguir trabajando para tratar de llegar al primero. Que sería, bueno, en poco tiempo, tú, ¿no? Conseguir el primer lugar de la estadística, o sea, de un año a otro, ¿cómo ha cambiado, no? Porque... Sí, pues, bueno, después de un año, pues, pensar que en la temporada tuve un accidente, regresé y terminé bien la temporada e inicié la temporada. Y sería muy bonito, Pe, terminar en primer lugar este año. ¿Y cómo hacemos para que siga consiguiendo montas, más montas de tu agente? ¿Qué se le tiene que dar? ¿Su pollito? ¿Le tienes que... Tenerlo... Que tenerlo entretenido, ¿no? ¿Tienes contento? No, eso, eso todos los días está ahí. Son triples. Todos los días está contento. Todos los días está contento ahí. Eso no necesita. Sí, no necesita. Saludos para tu agente. No, porque tiene mucho, mucha influencia y mucho que ver la gente, ¿no? El conseguir las montas, no solamente de un estudio, un preparador, sino para poder ganar la estadística, o sea, tienes que montar bastante y buenos caballos, ¿no? Sí, bueno, él me ayuda bastante. Bastante me ayuda desde... Hace un buen tiempo que venimos trabajando y no he tenido problema nada con él. Y don Armando Filippucci, que está ahí siempre contigo para apoyar. Sí, es el que... Bueno, el que más me apoya. Todos los preparadores me apoyan bastante, pero el preparador Filippucci es el que más me apoya, más cantidad de caballos que me da. Pero bueno, sí, es una gran caballada y los mejores deseos, saludos para don Armando. Sí. ¿Tú del fin de... Ah, bueno, estás con la suspensión, pero... Sí, sí, sí. Para clásicos, creo. ¿Clásicos tienes? Sí, corro en el de Potrillos, Axel de la Aurora. Ah. Sí. Ahí vamos a repasar los votos, porque acá lo tenemos. Sí, el caballo lo está haciendo bien y vamos a ver cómo nos respondemos. Claro, están ya comenzando las primeras armas, los productos. Y en este caso igual, cuando te toca la posibilidad siempre de montar productos que recién están pues comenzando, siempre hay que ayudarlos, porque finalmente están tiernos, no hay que traumarlos, hay que buscarles que todos estos primeros pasos en competencias públicas sean los menos traumáticos posibles, ¿no? Sí, porque todavía como dos años todavía no saben nada, tienes que tratar de espacio, de espacio, no... Eso es algo que les enseñan en la escuela y evidentemente también parte un poco del criterio de ustedes ya como jinetes, profesionales, para justamente buscar ese tipo de situaciones de menos a más, porque finalmente todos giramos en torno al pura sangre, así que la medida que se le ayude cuando están comenzando es mejor. Sí, porque con tantos años a veces se tiran a un costado, a otro costado no, se asustan en el partidor, no parten bien y no... No todos parten bien igual, están recién aprendiendo. Y hay que tener, digamos, el punto medio, ¿no? Tampoco pienses que tengas miedo ni tampoco traumarlos con algún golpe o algo. Claro, Para ayudarlo. Tratar de estar tranquilo con el caballo, seguirle el ritmo del caballo nada más. Correcto. Muy bien, mi estimado Uber, la verdad lo que desea es complementar, agradecer. Adelante, por favor. Bueno, agradecer a todos los preparadores, al preparador Augustin Vásquez, que siempre es... Es casi como un segundo papá que siempre me aconseja en todo. En todo me aconseja, cualquier cosa. Él, su hijo, el preparador Gerardo Fulca, que también es el que me llevo muy bien con él. Armando Fulipuzzi, Don Juan, Don Alfonso, que también me está apoyando. Y el preparador Roberto, que es el que me ha apoyado desde siempre. Desde siempre me ha apoyado el preparador Roberto más. Correcto. Quería complementar dentro de lo que estabas mencionando, que en el caso de los jinetes, por lo menos mi percepción, me imagino compartida por Omar y por un televidente, maduran más rápido. Porque tienes la responsabilidad de, primero, bueno, son varias, ¿no? La responsabilidad contigo mismo, del físico, porque si no tienes físico no puedes estar encima de un caballo. Claro, sí. Responder a la confianza del propietario que invierte, del preparador que te está dando instrucciones, del variador que está con el caballo y te va diciendo también, y tu familia que depende de lo que tú hagas. Entonces, la madurez creo que empieza, o sea, acelera en ese proceso porque empiezan muy jóvenes con el tema de las carreras y adicionalmente los obliga, como digo, a tener una vida metódica, ¿no? no te puedes desbandar por nada. Entonces, eso es algo muy importante en lo que mencionas, agradecer justamente a personas que te ayudan con consejos para que tú puedas madurar, porque todos tenemos problemas, nadie sabe de la vida de nadie, él puede tener una situación adversa, que se te puede presentar en casa, como una enamorada, en fin, pero importante es que tengas alguien que te ayude a pisar tierra o a darte los consejos necesarios justamente para que tú brindes lo mejor de ti como persona y como jinete. Claro, sí, especialmente los propietarios, preparadores que ya son más mayores, te aconsejan y tienes que escucharlos a ellos. La experiencia es algo en todo orden de cosas que uno tiene que valorar, porque el tiempo no pasa en vano y en base a eso uno de buen corazón da un consejo, ¿no? Sí, como ya son mayores ya te aconsejan muy bien, ya saben, ya han pasado por eso y te aconsejan que te quedes de escuchar nada más. Claro, y explicar de todo lo que escuchas es lo mejor para ti. Eso es algo de ser receptivo. Enhorabuena, mi estimado Uber, te deseamos lo mejor. Creo que Televidente ha captado perfectamente todo lo que significa para ti la actividad hípica y los buenos resultados que celebramos. Nos vamos despidiendo, Mar, antes de recordarle los votos de los clásicos. ¿Cómo te escuchaba el señor el señor gordito? ¿Te escuchaba así con la boca abierta? Estoy pensando ya que la hora es la hora para... No, quiere ir a almorzar ya. sí, por eso me dice. Ya, vamos con los votos. A ver, en el clásico Kimba, Samay, 12 votos y 6 de Curizam. En el Badús está King of Fainas con 3 votos, Marcat con 1, Modric con 4, Uchumayo 9 y el Goyo y el Goyo Pérez 1, favorito, Uchumayo con 9. En el clásico Iniciación tenemos a Bellagenio con favorita, 11 votos, 3 de Impetuosa, Perlamora 1, Confusion... ¿Cómo es que era esta? Ah, no, Confusioniun... 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 Una cosa así es. Un voto. Conchita es... Conchita... Ah, Conchita Sintrón, perdón. Había anotado mal. Conchita Sintrón, ya me acordé. Un voto. Prime, dos votos. Y en el caso de los potrillos, en el estreno, está Wellington con 5 votos, Azbuya, 5 votos también, 2 de Isidoro, 2 de Axel, 3 de Poseidón y 1 de Callejero. Sí, esa es la información. Sí. Y las reuniones y el PIC 6. El PIC 6, doctor, esta semana creo que... Espectacular. Sí, esa. Sí, esta semana es. Y el sábado tendremos 10 competencias en Monterrico, el día domingo 11 carreras, doctor, y el día lunes 7 competencias. Todas comienzan a las 2 de la tarde, ¿no? Nos reencontramos el próximo miércoles. Dios mediante. Estaremos el próximo miércoles 8 de la noche y como siempre con todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.